En el caso nuestro, que somos una banca personal y que tenemos un tanto por ciento muy elevado de atención online de los clientes, porque nosotros venimos del grupo de arquitectos y la banca online siempre la hemos estado utilizando y promoviendo, ahora más que nunca. ¿Qué es lo que hacemos? Pues estamos haciendo teletrabajo a través de todos los empleados. Una parte estamos en teletrabajo y otra parte en oficina y nos vamos turnando. Y lo que hacemos en todo lo posible es atender al personal a través de e-mail, a través de atención telefónica y solo en algunos casos estrictamente necesarios, pues previa cita le damos una atención personalizada en la oficina que seguimos abiertos para cualquier caso que sea totalmente necesario.